Ya hemos llegado al final, sí. Justo, pero hemos llegado. Ya está, la suerte está echada, casi. Ahora voy a probar, mejor dicho, los platos que han hecho las dos parejas. A ver qué tal. Voy a empezar por mi derecha, con Miquela y con José María. Pásale aquí, al lado mío. Aquí hay una picada, bien trabajada. Medio programa machacando. ¡Joder, chaval! ¿Cómo se trata que es joven? Bueno, vamos a probar. Bonito, bonito no es, como lo veis en casa, pero está bien. Es un plato, que hay que decir, que de gustoso sí es. Guapo, le va a chacar como a mí, pero tiene gracia, ¿me entiendes? Guapo, guapo no es, pero tiene gracia. No es importante, porque el punto os ha quedado bien. La patata estaba bien al horno, se ha quedado con textura y luego melosa. Pero mallorquina, mallorquina. Mallorquín, mallorquín. Venir aquí, menorquín y tú de lana. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Nosotros creemos que bien, ¿no? Bien, la presentación bien. Ahora el producto... A mí me da miedo, o sea, un risotto tiene que ser meloso, meloso, cremoso, untuoso. Y luego, como diría mi amigo Miguel Calen, ¿qué hace un higo? El producto crudo en algo guisado. Bien. La idea es muy buena, ¿eh? Está bien. No me desagrada, porque el pollito, las verduras, os han quedado... Francamente, hasta con hueso. Podría haber sido mi muela, de la que me he librado. No es fácil. No es fácil, porque los dos tienen grandes virtudes y grandes defectos. El plato que tiene menos fallos es el equipo de Micaela y José María. Ya sabemos el nom dels dos aspirants que intentaran entrar avui vespre al concurs. Na Micaela y en José María. Compatiran amb els nominats d'avui vespre.